Una frase muy recordada de María Félix, es la que nos dice que, no es suficiente ser bonita, hay que saberlo ser. La doña fue una mujer que hasta la fecha es recordada por haber sido sabia, fuerte y con una actitud imponente, empoderada para su tiempo. En varias ocasiones habló de lo que había aprendido sobre moda, belleza y actitud. Todo esto se lo enseñó su madre, Doña Josefina, que de cariño la llamaba Chefa. Esta mujer le enseñó a María Félix como debía ser bella. Esta icónica actriz recordó en muchas ocasiones como es que su progenitora, desde pequeña, le inculcó a moverse con seguridad, caminar erguida y mostrar buenos modales. La doña comentó alguna vez que su mamá le dijo que para ser guapa, había que tener un estilo propio y único, consejo de moda y belleza que siguió al pie de la letra por el resto de su vida. De toda esta sabiduría que tenía María Félix, podemos sacar algunos buenos consejos de estilo y elegancia. De las primeras ideas que compartió María Bonita con su público sobre este tema, fue la del amor propio, una que es muy popular en estos días. Esta actriz mexicana dijo alguna vez, yo no soy un monumento a la soberbia, soy un monumento al amor propio, ese que a muchas personas les hace falta, como por ejemplo a usted. Entonces, si bien los atuendos son importantes y María Félix siempre se preocupó por lucir bien, ella sabía muy bien que todo venía de masa dentro de su ser. Su personalidad y su actitud lograron hacer de esta estrella del cine mexicano una personalidad elegante, muy a su manera. En alguna ocasión, alguien le dijo a la doña que, la belleza estaba en las plantas de los pies, haciendo referencia a que la seguridad está en el modo en el que caminamos entre la gente, a modo de captar la atención. Para María Félix, la clave estaba en caminar con la frente en alto, con los hombros hacia atrás y con la mirada hacia adelante, así era como caminaba la doña, no solo en sus películas, sino en su vida cotidiana. Algo que también dijo la máxima diva del cine mexicano, fue que para ponerse guapa por fuera, antes había que estarlo por dentro. Lo de adentro crea lo externo y todo inicia con los pensamientos. Otra cosa fundamental en el estilo de vida de María Félix, fue la disciplina, característica que deben tener las mujeres fuertes. Ella dijo que, una mujer sin disciplina, no es nada. Se necesita de esta firmeza para dirigir nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestras pasiones, hasta para amarnos y amar a los demás. Otras dos características que la gran diva del cine ubicaba en las mujeres bellas, fueron la curiosidad y el estilo único. La doña no solo vestía bien, sino que con sus atuendos logró crear su propio estilo. Finalmente, otro consejo de belleza de María fue la pasión por aprender y por hacer. Dijo que no tener ocupaciones, nos marchita y nos quita el gusto por la vida. Coméntanos qué consejo de María Félix te gustó más. ¡Gracias! ¡Gracias!